El colegio Si yo a ti te he de querer y en este mundo que me quieras tú Con la física me iba a faltar y la ciencia se me daba mal El francés era peor que el inglés Solo a ti te puedo entender para qué necesito saber Si yo a ti te he de querer y en este mundo que me quieras tú Oh, me gusta estar contigo a solas y poderte explicar Cómo es mi mundo del que nada sabes para que juntos podamos amar El colegio nunca me gustó, el lenguaje nunca fue una obsesión Con las mates lo llevaba mal, la verdad es que no me gusta estudiar Para qué necesito saber Si yo a ti te he de querer y en este mundo que me quieras tú ¿Para qué necesito saber? Si yo a ti te he de querer y en este mundo que me quieras tú ¿Para qué necesito saber? Si yo a ti te he de querer y en este mundo que me quieras tú Y en este mundo que me quieras tú Y en este mundo que me quieras tú